En lo que va del 2021, este registro nacional de femicidios de la Jumala ha registrado un femicidio cada 40 horas en la Argentina, que eso significa que se ha cobrado la vida de 142 mujeres, que entre ellas hay 19 femicidios vinculados, 5 travestisidios, y sobre todo estos 142 femicidios han dejado a 151 menores, niñas y adolescentes sin su madre, ¿no? Lo que significa que en nuestro país todavía sigue habiendo una tasa muy alta con respecto a la cantidad de horas que pasan entre femicidio y femicidio. Hay un femicidio cada 40 horas en nuestro país, pero lo que a nosotras más nos duele, el femicidio que más nos duele es el que pasa en la casa de las mujeres, porque nosotros a partir de este registro lo que hemos podido considerar es que el encierro que ha provocado la pandemia, digamos, por el coronavirus ha emplorado la situación para estas mujeres porque el 62% de estos 42 femicidios han sido cometidos en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida también con su pareja o con su expareja. Solo el 13% de estos femicidios han ocurrido en la vía pública, a comparación del lugar seguro que deberían ser nuestras casas. En Santiago del Estero es en este momento la provincia con la mayor tasa de femicidios. El norte en particular es el gran problema. En primer lugar está Santiago del Estero, en segundo lugar está Tucumán. Nosotros en nuestra provincia tenemos 10 femicidios, de los cuales de estos 10 femicidios, 9 han ocurrido en el interior de la provincia, mientras que el único transfemicidio que ha sucedido, el de Micaela, en la capital. Nosotros queremos redoblar y decir que en este momento, aún más que nada en un contexto electoral, donde nuestros discursos, todos los discursos están ganando terreno, sino que estos datos también se los tengan en cuenta para propuestas, para próximas políticas públicas integrales y sobre todo con presupuesto, para que así pueda bajar este número tan abrupto y de esta realidad tan difícil para las mujeres que vivimos, para todas las personas que estén atravesando violencia de género, desde mujeres y el colectivo disidente. Entendemos que es responsabilidad del Estado garantizar estas vidas, así que esperamos una urgente intervención integral de todas las instituciones, tanto provinciales como nacionales. Gracias. 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 Gracias.